Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal de Mari. Bueno, espero que se encuentren todas bien, que estén disfrutando del día, como les digo siempre. Les cuento que hoy pasaba por acá para mostrarles una de las comiditas que estoy comiendo. Comiendo saludable, comida saludable. Bueno, qué bueno, es una sopa de verduras, después que yo les voy a ir diciendo que tienen ahí la sopita, que queda muy rica. A quien le gusta más espesa, a mí me gusta un poquito espesa la sopa, así que no sea tan líquida. Entonces le pongo avena, la revuelvo bien y con toda esa verdurita queda una sopita suculenta. Yo, porque soy de muy buen comer, entonces a más de la sopa, aunque sea la cena, le agrego o un omelé o un churrasquito con unas perejenas así en escabeche. Que les pongo cebolla, morrón y un poquito de vinagre y aceite de oliva y bueno, y es eso. Después también hice también un churrasquito, como les decía. Otro día hice unas milanesas con par rallado integral, con huevito y par rallado, unas milanesitas de carne. Y las acompañé con unas tortillitas chiquitas así, de papa con cebolla. Y bueno, y eso los meto al horno y queda riquísimo también. Después quiero compartir también este que hice un pollito así saltado. Compré así pollito que viene, ya viene, yo lo compro en el mercado y ya viene cortadito. Entonces así, yo lo corto otro poquito porque vienen de un pedacito bastante grandes. Entonces después yo a eso mismo le pongo cebolla, morrón, repollo, tomate, orégano, un poquito de pimienta, sal. Bueno, eso sería a gusto, ¿verdad? Le puse también apio, le puse morrón verde, morrón colorado, le puse zapallitos, zapallitos, zapallitos verdes, estos más chiquitos, bien cortadito así. Bueno, y se le puede poner, el que quiera puede ponerle alguna otra verdura. Yo era lo que tenía y lo que le puse. Y eso, entre que el repollo larga como una agüita, más el tomate, más el gustito del pollo, todo queda muy rico y es muy sano. Y es una comida que realmente no engorda porque es sana, no importa si engorda. Pero quiero decir que es una comida saludable, que la puede comer cualquiera, incluso hasta a los niños si no se le pone pimienta. No, yo por qué le puse pimienta. Bueno, y quisí compartir estas comidas que he estado haciendo y las voy a compartir con mis amigas también. Ya que lo que hablamos ayer de Adelgazando con Mari, estas son las comidas que yo como. Igualmente, en la semana, cuando sea más o menos jueves o viernes de la semana que viene, voy a decirles cómo me va. Pero ahora quería pasar para mostrarles estas comidas que estoy comiendo y en la tarde también me tomo un yogurcito con un poquito de copitos de estos de maíz sin azúcar, sin nada. Y le pongo una media banana o de repente le puse, ayer le puse un duranito. Bueno, en fin, eso es lo que voy. Y si no, también, este, hacer una ingesta también de, 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 ¿cómo es? De, de, ay, siempre me, siempre, acuérdense que tengo fibromialgia. Y si ustedes, ustedes leen, la gente que tiene fibromialgia se olvida. Así que no es porque sea torpe, es por lo mismo que tengo, amigas. Y como yo soy amiga de ustedes, les cuento todo. Bueno, este, bueno, de nuez, que pasa de uva, bueno, un montoncito así y ahí hay una ingestita ahí de vez en cuando, ¿no? Cada dos horas y media. Y bueno, y con eso estoy bárbara, porque la verdad que estoy llena. Este, he dejado casi, casi, no le voy a decir todas, pero prácticamente toda la harina. Porque me como alguna galletita de integral, dos galletitas, o tres al máximo, pero no todos los días tampoco. ¿Cuánto hago, Ana? Con un pedacito de queso. Este, eso es lo que estoy comiendo y me ha ido fenómeno por ahora. No me puedo quejar porque el estómago está lleno. Este, y bueno, y estoy contenta. Así que voy a seguir con esto y se los voy a ir demostrando a todas ustedes. Bueno, si alguna está pasando por esto, que estoy pasando yo así, póngamelo ahí en comentarios. O son todas, ustedes son todas, este, 90 a 60 a 90 o más o menos estándar. Capaz que sí. No todas van a ser como yo, que tienen problema de sobrepeso y glicemia alta. Les puedo contar, amigas, que saben que últimamente me tomo la glicemia y tengo la glicemia, lo máximo que tengo son dos. Estaba por dos, tres para arriba, se me subía. Y ahora estoy con menos medicación, mucho, mucho menos. Y este, y comiendo así como estoy comiendo, me va muy bien. Así que, amiguitas, les muestro las comiditas que estoy comiendo. Y espero que tengan un lindo día, que pasen lindo, que disfruten de todo, de todo. Porque hay que disfrutar de las cosas más pequeñas, bueno, de esas son las que más podemos disfrutar. Este, porque a veces, mirando una flor que es tan divino, que uno dice, ¿cómo la tierra saca esa flor tan bella, blanca, otra amarilla, otra rosada? Yo digo, es algo inexplicable, ¿verdad? Y así las verduras, y así, ¿cuántas cosas nos da la madre tierra? Y nosotros a veces no nos conformamos con nada. Así que tenemos que empezar a conformarnos y mirar las cosas pequeñas, que esas son las que nos hacen más felices. Una caricia de un nieto, un te quiero. Bueno, esas pequeñas cosas que son las que más felices nos hacen a todos, ¿verdad? O de un hijo también, obviamente. Que digo de un nieto, porque bueno, los niños son más abiertos de repente, que los más grandes. Pero qué lindo, ¿verdad? Las cosas pequeñas son las que nos hacen más felices, muy felices. Que las sobrinas, por ejemplo, yo tengo unas sobrinas amorosas, todas, todas. Porque son todas. Las de mi hermano, la de mi hermana, la de mi sobrino Mauricio, Las de mi hermana Charo, todas son unas sobrinos, unos sobrinos divinos. Y los quiero mucho. Y son unos hombres grandes, ¿no? Y unas mujercitas ya todas. Pero de esas cosas pequeñas uno disfruta, ¿verdad? Bueno, tesoros, les paso a mostrar la comidita que he estado haciendo estos días. Y no se olviden de ser positivas y felices. Beso grande y las quiero mucho, amigas. Bueno, y así quedó la sopita. Bien cremosa y rica. Con todas las verduritas. Prontita para servir. Un ratito servido. Rico y sano, amigas. También le puse avena. Dos cucharadas de avena. Lo dejé cocinar un poquito más. Y prontito. Bien sabrosa esta verdura. Bueno, acá estoy haciendo una sopita con mucha verdura de la huerta. Y tengo zapallo, boñato, este apio. Después zapallito de tronco. Del otro zapallito también. De los tres zapallitos. Zapallito chiquito, zapallito mediano y zapallo. Y acá hice unas berenjenas en escabeche. Ya están prontas. Como verán, bastante verdurita. Bueno, y esto es una de las cosas, esto es para la cena. Pero es una de las cosas que estoy comiendo acá con el régimen. Después me voy a abrir una latita de atún. Como media latita de atún. Con este, de lomitos de atún. Con este, con un poco de estas verduras. Y después me tomo el caldito. Esto sería para la cena. Es el arrocito. Que también tiene albahaca. Y ajo. Y cúrcuma. Arrocito integral. Para acompañar estas carnecitas de pollo con todos esos condimentos. Condimentos. Y todo lo que les dije, ¿verdad? Queda muy sabroso, muy rico. Y es una comida que llena también. Bueno, espero que les guste, amiga. Todas estas comiditas que compartí con ustedes. Así este... Más o menos van viendo lo que voy comiendo. Besitos, amigas. Como les digo siempre, sean positivas y felices. No se olviden de suscribirse al canal. Las que son nuevas en este canal. Besitos para todas. Y regálenme un corazoncito y un me gusta. Como así yo ya sé que ustedes han visto el video. Besitos. Se les quiere mucho. Amiguitas, esto es lo que hice hoy para almorzar. ¿Qué es? Pollo en trocitos. Cebolla, morrón, tomate, albahaca, ajo, repollo, zapallito verde. Y bastante condimentos, pimienta que no falte. Bueno, eso va a gusto, ¿verdad? A mí como me gusta la pimienta. Y para acompañar, hice un arroz que se está haciendo acá. Que le puse cúrcuma. Es un arroz integral. Y le puse cúrcuma. Bueno, acá tenemos un suculento. Suculento. Plato de comida. Sano. Y que llena bastante. Lo quise compartir con ustedes, como siempre. Bueno, acá estoy haciendo una sopita. Con mucha verdura de la huerta. Y tengo zapallo, boñato, este apio. Después zapallito de tronco. Del otro zapallito también. De los tres zapallitos. Zapallito chiquito, zapallito mediano y zapallo. Y acá, hice unas berenjenas en escabeche. Ya están prontas. Como verán, bastante verdurita. Bueno, y esto es una de las cosas. Esto es para la cena. Pero es una de las cosas que estoy comiendo acá con el régimen. Después me voy a abrir una latita de atún. Como media latita de atún. Con este... De lomitos de atún. Con este... Con un poco de estas verduras. Y después me tomo el caldito. Esto sería para la cena. El caldito servido. Rico y sano, amigas. También le puse avena. Dos cucharadas de avena. Lo dejé cocinar un poquito más. Y prontito. Bien sabrosa esta verdura. Amigas, pasen por YouTube. Que ahí les digo lo que comí el día de hoy. Comida sana y rica.